Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Juan y esto es Top Talk. Comencemos. En esta ocasión vamos a aprender de manera sencilla y fácil cómo imprimir un documento en Excel. Hay varias formas de visualizar un documento de Excel. Por ejemplo, yo tengo esta lista, ya aquí previamente, que es un inventario de Excel, donde tenemos una cantidad bastante grande de información. Si se dan cuenta, es una cantidad muy vasta de información. Y bueno, ¿qué es lo que queremos hacer en este caso? En este caso requerimos precisamente imprimir esta información en una hoja. Por ejemplo, si es el caso, nosotros tenemos que visualizar qué es lo que vamos a imprimir, qué es lo que queremos imprimir. Y pueden decirme, bueno, yo lo que quiero que aparezca es esta área, ¿no? Desde código hasta departamento, por ejemplo. Pero requiero que salgan todas las hojas. Entonces hay que entender cómo se ve en Excel. Si se dan cuenta, se dividen algunas pequeñas líneas grises. Por ejemplo, aquí entre la columna D y E hay unas pequeñas líneas intermitentes de color gris. Ok, estas líneas dividen y nos explican hasta dónde llega el documento que nosotros podemos imprimir. Entonces, si yo me voy a la parte inferior derecha, vamos a encontrar algunos tipos de vistas que tenemos. Vista de previa, de salto de página, por ejemplo. Y aquí nos da una idea de las páginas que tenemos. Aquí tenemos la página 1. Nos las da en una marca de agua. Y al costado, en marca de agua, también nos dice página 62. O sea que esa opción o esa parte aparecería hasta la página 62. Si nosotros imprimimos algo así, pues se vería horrible nuestro documento. Finalmente, si nosotros le damos en esta otra vista de vista de diseño, ahí podemos identificar precisamente esas páginas. O ya nos da una previsualización de esas páginas para que nosotros nos demos cuenta de cómo saldría. Entonces, vaya, en resumen, ¿qué hacemos para que nos salga en una sola hoja? Bueno, esto es muy fácil. Ustedes se van a ir, por favor, en la parte superior izquierda de su pantalla a el menú disposición de página. En esta opción, le van a dar un clic y vamos a ocupar la opción o el submenú del menú configurar página. Está el submenú área de impresión. Vamos a darle un clic aquí y le vamos a decir establecer área de impresión. Bueno, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Esa es como la opción que vamos a ocupar. Primero, antes que hacer esto, vamos a seleccionar el área que queremos que se imprima. Si yo quiero seleccionar, como les he comentado, esto es un inventario, es una lista consecutiva de información, pues voy a seleccionar desde las columnas. Me posiciono en la columna, por ejemplo, en A. Y ya una vez que tengo sobre la letra A esta flecha de color negro señalando hacia abajo, voy a presionar con el botón primario del ratón, el botón izquierdo, y voy a arrastrar hasta donde termina mi información. ¿Qué hago con esto? Bueno, le estoy diciendo a la computadora, al ordenador, en este caso a la base de datos de Excel, que quiero, pues precisamente, toda la información que está dentro de estas columnas. Ok, y ahí yo le digo, ¿sabes qué? Me voy al menú disposición de página, área de impresión, y le digo establecer área de impresión. Simple. Cuando yo ya le doy esto, cambia completamente, pues lo que viene siendo las visualizaciones, en lo que viene siendo mi ajuste. Aquí, por ejemplo, lo tengo al 100%, me voy a la parte inferior de configurar página, y si me voy a la vista previa de salto de página, ahí me está marcando todavía que tengo la página 62, entonces tengo que escalar. ¿Cómo logramos esto? En la parte donde dice configurar página, en este pequeño menú, vamos a darle un clic, y aquí tenemos lo que viene siendo la opción de ajustar, tenemos al 100%. Podemos ir ajustando, por ejemplo, un 60%, y vamos a darle donde dice clic, vista preliminar, y entonces ya nos va a dar la opción de las páginas que requerimos. Aquí tal vez me pase un poco, porque lo lancé a un, si no mal recuerdo, un 60%, entonces podríamos meterle un 70%, por ejemplo, doy vista preliminar, y en un 70%, bueno, todavía me está comiendo algo de información. No, si sale bien, en un 70%, mantengo lo que viene siendo, pues las opciones de código, descripción, precio, hasta departamento, que básicamente es lo que nosotros queremos que aparezca. Entonces tendríamos que hacer la escala de nuestro documento, y de esta manera, pues nosotros ya tener una vista preliminar de cómo saldría. Ok, tal vez si haya todavía que ajustar un poco alguna columna, pero cuando nosotros pasamos a las vistas, a las vistas de diseño, en la parte inferior derecha, ya nos dice efectivamente, pues, cuánto hay que reducir. Y ya nosotros podemos ver que eso va a aparecer en una sola página. Bueno, amigos de YouTube, esta parte les va a servir muchísimo para cuando ustedes quieran imprimir un inventario, una lista grandísima. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero precisamente a la hora de imprimir? Bueno, aquí ya seleccionamos el área de impresión, ¿no? Ahora, mando a imprimir. Sería Control-P, y entonces nos mandaría a imprimir. O bien, si ustedes no hacen con el metacomando de Windows, se van a ir al menú archivo, y después saldría donde dice imprimir. Una vez que nosotros estamos ahí, bueno, yo le voy a dar mostrar vista previa. Aquí estoy viendo, tengo 43 hojas, ¿ok? En total de, pues, todo este listado, con ese tamaño y con esa configuración de un 70%. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos esta cantidad de hojas, simple y sencillamente voy a ir al área donde dice impresora, en la parte superior izquierda, y voy a seleccionar la impresora que yo requiero. Si aquí tengo una impresora de cualquier tipo de tamaño, pues simple y sencillamente la selecciono, la que esté instalada, obviamente, y procedemos después de configurar e instalar nuestra impresora, darle clic donde dice imprimir. Ahora, si quiero guardarlo, pues entonces hago lo que estoy haciendo en este momento, que es seleccionar de Microsoft Paint o PDF, y aquí ya nada más le vamos a decir imprimir, y ahí me lo va a guardar como un PDF, ¿ok? Ahí guardaría yo el archivo como si fuera un documento PDF. Sin embargo, si ustedes quieren no esas 43 páginas que nosotros ya vimos previamente, no quiero, pues, toda la información, me interesa la página tal vez 1 y 2, ¿no? Entonces, simple y sencillamente, ¿qué voy a hacer? Bien, primero que nada, nosotros vamos a quitar la selección, vamos a ir otra vez al menú disposición, y nos vamos a ir al área de impresión. En el área de impresión le voy a decir borrar área de impresión. Esto va a quitar el área que yo acabo de agregar de impresión para que ya no me siga imprimiendo esa sección. Y voy a seleccionar la sección que yo requiero que me imprima. Por ejemplo, yo quiero que llegue hasta acá, hasta esta parte de eléctrico. Y vuelvo a ir al menú disposición, área de impresión, y establezco el área de impresión para que me diga que, o yo le digo al ordenador que solamente quiero imprimir estas hojas, no quiero imprimir todo listado. Entonces, otra vez nos vamos a la parte superior izquierda, archivo, imprimir, y en ese punto, si ustedes se dan cuenta, en la parte inferior central ya nos dice que solamente tenemos esas dos páginas de la información que nosotros previamente seleccionamos con nuestro ratón y que establecimos el área de impresión. Para esto nos sirve esa sección del área de impresión, para eso nos sirve escalar el documento, y finalmente, pues ya que estamos en el menú de impresión o de imprimir, seleccionamos de nuevo la impresora que requerimos, o lo convertimos en un archivo PDF, y finalmente le decimos el número de copias que requerimos de estas dos hojas. Y al último, escojo la opción que dice aquí de este botón de imprimir, y en ese punto yo ya voy a mandar a imprimir mi documento. Y bueno amigos de YouTube, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que esta información les haya gustado, les haya funcionado, que finalmente esta información pues les sirva. Si ha sido así, por favor regalen un like, si ustedes gustan pueden suscribirse al canal, si así lo hacen no olviden activar la campanita de notificaciones para que sigan recibiendo más videos como este, y nos vemos en un próximo video chicos, hasta pronto.